Habla. Y deprisa. Empieza tú. Soy Sarah Connor. El 29 de agosto de 1997 iba a ser el día del juicio final. Mi hijo John y yo lo impedimos. Salvamos 3.000 millones de vidas. ¿Te basta como presentación? No. Tal vez cambiarais el futuro. Pero no cambiasteis nuestro destino. ¿Qué eres? Nunca había visto uno como tú. Casi humano. Soy humana, pero mejorada. Que te quede muy claro. Mi misión es protegerla. Si la pones en peligro, puedes darte por jodida. Vale. Yo conduzco. Va a pitar a tope, hermano. Mi cuerpo es un arma. Deja de chulear. Perdón. Ven conmigo. No. Volveré. Escucha, todo el mundo morirá Si tú no vives ¿Cómo paramos a esa cosa? No hay que luchar Hay que huir Sara ¿Crees en el destino? Si no ganamos ahora Se acabó todo Entérate, cuando acabemos voy a matarte ¿Crees en el destino?